Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono del sábado de Megatrash 360 Macro, soy un nuevo Predator, y sean bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de perdamos el tiempo jugando a en el cual voy a jugar este juego bastante extraño que todos han jugado la verdad llamado no sé no sé leer japonés chino coreano mandarin así que le voy a decir gato bros o bros gato cat mario como le quieran decir la verdad no sé cómo le voy a poner el título de este vídeo como luego me decir muy bien y este juego no lo elegí yo así es fue pedido por un usuario que se llama entero flasher o 130 ok no vamos a poner a criticar el nombre de los demás no bueno ahí está el link a su canal para que lo vayan a ver si gustan él pidió el juego y será el petja antes del estreno de el próximo let's play que era el más decente que me habían pedido todo de hecho el el único que me gustó la verdad porque los cerros no vamos a entrar en detalles pero no me gustaron los problemas no 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 los encontré adecuados para esta situación pero no importa vamos a empezar este puto juego que yo nunca he jugado a la verdad y este volumen está muy alto ok lo único que hice fue ver cómo se jugaba esta cosa y eso fue todo lo que avance él no sé si esto será la velocidad normal que se ve pero si se ve en mi computador no lo sé bueno tendré que jugar así bueno esto ya lo sabía y esto yo también lo sabía porque porque hasta aquí no más llegué y de ahí no decidí avanzar nada más no sé nada más de este juego he visto vídeos de otros usuarios jugando esto pero pero no no recuerdo nada la verdad lo vi hace mucho tiempo ok yo pensé que eso era una un hongo bueno vamos a tener que empezar de nuevo ya que eso no se puede y eso es muy tonto ok vamos a dar de estos imbéciles que parecen más melo ok no voy a agarrar eso de ahí arriba no creo que eso me mata no no sale de nuevo sí ay me da miedo ok ok pensé que sólo podía matar ok ok creo que hay vías infinitas acá bueno eso es algo bueno me vamos a pasar rápido todo cuidado con la foca que te mata ok más adelante viene un marshmallow más adelante cae una cosa casi que voy a ir rápido con esto ok eso que era no lo sé no me importa ok qué mierda foca es que salen del aire y como si se escucha medio como saturado no sé cómo decirlo al micro ok otra cosa troll que pensé que me iba a ayudar si se escucha medio saturado no sé el micrófono pero es porque creo que me voy a estresar mucho acá porque lo que yo recuerdo la gente que ha jugado esto se ha estresado bastante el último que vi fue a principios de este año y no me acuerdo de nada la verdad ok me había olvidado de la foquita vamos sigamos vamos a hacerlo al espíritu en esta parte porque ya lo hemos pasado muchas veces ok vamos a continuar con cuidado vamos a esperar que este marshmallow caiga y vamos a correr rápidamente por la mea ay no ve que esa cosa venía cayendo ok vamos a continuar maldito cubo que no te puedo mostrar no sé qué tendrás adentro no me importa lo que tenemos por mí la música es genial me gusta mucho la música como que entretiene bastante ok voy a esperar que ese más me lo caiga y luego recién voy a agarrar esto voy a irme rápido 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 muy bien que esa cosa no se caiga no solió esa foca esto no será un 6.1 un checkpoint no sé yo creo que sí ojalá pero ok otro suelo más otra cosa más todo tiene un checkpoint yo te supongo que es como las tortugas no sí lo sabía i knew it creo que no hay nada que me dé así como un hit más así que menos tendré que seguir como gatito con dos putos creo que será una trampa bastante troll creo que me van a dar muchos fail esto les va a gustar a ustedes porque también porque quieren que jugar a ver no hay una forma de que pueda acelerar a este gato él pero estoy de un bebé vestido ir aquí todo lo que es que want a ver éste me pasa por estar tomando bebida siempre tipo de brinquedo sí eso porque no hay nada porque el aghario con la troll Muy bien Creo que ahora sí puedo saltar Vamos Muy bien Ay, me da miedo bajar aquí Pero no importa Lo voy a hacer Por de luz Queda acá Bueno, por lo menos Ah, no, no hay nada, troll Queda aquí Ah, no me nada Y creo que estamos pasándote Lluvia de Marshmallows No, ¿por qué? Ay, tengo que seguir Muy bien Creo que ya sé cómo pasar este nivel Creo Cuando te perigo Cómo esquivar este nivel de Marshmallows Es lo único que me falta Creo Y ahí A ver, hay una forma ¿Qué? ¿La nube también me mata? Ah Esto es Es absurdo Esto es absurdo Así, ¿eso qué te hace? Muy bien Vamos Creo que si aprieto X El dato se acelera Como en Mario Bros. 1 A ver, vamos a ir manteniendo la X Creo que sí Muy bien Cuidado con la nube troll Y todos los Marshmallows Caigan 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 A ver Son cuatro No podían ser menos Y los podía matar menos Y... Ay, no Me da miedo agarrarme del mástil Muy bien Corre Uy, ¿qué es eso? Ok, no Sabía que agarrarse el mástil era una mala idea Ah, ok Tendré que continuar Espero por lo menos pasar de la primera etapa Por favor, no quiero quedarme estancada aquí Por favor, no quiero quedarme estancada aquí Muy bien Jaja Ya soy todo un pro en esta parte Bueno, la verdad no Pero déjenme soñar conchetos Madre mube de mierda Ay Ya he perdido Alrededor de 14 vidas En esto Sino que 15 Si encontró la vía cero La verdad no me acuerdo No me importa Ay, no Voy a perder No quiero Muy bien Con cuidado, gato Tranquilo Todo va a ir bien Mientras Cooperes conmigo Ok Malditos Marshmallow Caigan Caigan Ay Muy bien En el cuarto escalón creo que caen Muy bien Salta los Marshmallow Muy bien Aquí creo que va a ser un salto Súper grande Ay Lo volví a agarrar Genial Genial Ok Vamos a tener que continuar Y no sé cómo pasa en esa parte Voy a tener Uy Casi me caigo ahí Muy bien Con cuidado Salta aquí El Coinblot Muy bien Cuidado con la nube Los Marshmallow Que se activan en el cuarto bloque Muy bien No puedo bajar aquí No No probé ningún tubo Dudo que se pueda bajar Ok Creo que voy a saltar esto primero Y después recién voy a saltar acá Corre No hay una forma que pueda reiniciar esto más rápido Puta madre Ok Vamos a continuar Apúrate gato No tengo todo al día Quiero pasar Bueno Con que pase la primera etapa Moriré feliz Puedo morir feliz Ok Hay gente que La gente que ha jugado Gato Bros O Bros Cat Mario Sí que lo voy a decir Cat Mario Ay no La gente que ha jugado Cat Mario Se ha pasado Este juego En un solo video De 15 minutos O de más Lo más que he visto De 20 22 minutos Por ahí Que se han pasado Este juego Creo que yo no No soy la excepción Porque yo no lo conozco La verdad Y me cuesta jugarlo Porque parece que no me va A la velocidad Que debería ir Ah puta madre Genial Me volvieron a matar Los marshmallows Y esto se está volviendo Aburrido Repetitivo Como la televisión matutina A ver Con cuidado Uy Casi caigo No al abismo Bueno no un abismo Pero esa cosa Que no puedo salir A ver Con cuidado Tranquilo Tranquilo Be careful Ok Los marshmallows Que te quieren matar Tranquilo Muy bien Si esa Maldita cosa Que no sé que es Me decía hasta todo En Japonés Chino Mandarin No sé Que mierda El gato está flotando En el aire WTF WTF Ok Creo que Tiene un gran rango De Como para correr Vamos a correr De lo que Ay creo que lo hice mal Si Lo hice mal Ay En estos ratos Desearía un save state Bueno la verdad No No me gusta jugar con save state Que se me caigo No me gusta jugar con save state Ni siquiera cosas tan estresantes Como esta Excepto algo así como Kaizo Eso si ya sería Mucho jugarlo sin save state Ya estarías Mal de la cabeza Corre Cuidado Malditos Marshmallows Debo saltar en la Punta de esto Con mucho cuidado Vamos Tranquilo Ahí Y Corre A ver Y ahora ¿Qué hago? Me voy a ir lejos Por favor Oye ¿Qué hago aquí? Ay no sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué? No No me llegas Que me tenía que agarrar De la bandera Por detrás No Estoy tan molesto que me voy a suicidar Sí Puta madre Bueno tenía que agarrarme de la bandera por detrás No Ay yo odio este juego Desde hoy Y desde siempre Bueno desde siempre no porque recién lo conozco hoy O sea recién lo empecé a jugar hoy Y ya lo odio Puto juego Ok Por lo menos ya sé cómo pasarlo Más o menos Cuarto bloque Muy bien Marshmallows Maldito Marshmallows Que se parecen a Mallow De Mario RPG No No el Mallow De Hola Gamers Son los pal de Mega Home Si está viendo esto Que yo creo que sí A los Mega Home Le deben gustar este tipo de juegos Además Va a querer escucharme gritar Y cosas por el estilo Z Muy bien Ok Paso por aquí Dime que ahora sí Dime que ahora sí Sí Ay weón Soy un puto amo Bueno la verdad no me muere mucho Miren Menos 19 ¿Qué es esto? Ok Eso fue una mala idea Muy mala idea Y no entiendo nada Genial Creo que vamos a tener que irnos por aquí Ok ¿Qué mierda tengo que hacer ahí? Creo que tengo que esperar Para que la foquita salga ¿No? ¡Ay no! Uno comorado Creo que Ya jodí weón Puta madre Genial Genial Soy un puto genio Bueno ¿Qué quieren si no conozco este puto juego? ¡Ay! Muy bien Creo que ahora sí ¿No? Dime que sí Muy bien Y un puto Que mierda weón ¿Qué era esa música? Yo creo que está muy alto Sí Estaba muy alto Voy a hacerle uno más Bueno puto Sí que le había bajado mucho Ok Esta mezcla No sé que eso me hace un poco conocida Ok Uno troll Y uno bueno Ah yo pensé que eso era Favorable para mí Y la verdad No Otra madre Ok Vamos a continuar Aquí Creo que esta etapa Es un poco más fácil Creo No lo sé Vamos a intentar un poco rápido Para avanzar Lo que What the fuck ¿Puedo ver? ¿Es en serio? Ok Sí creo que esta parte De la etapa Es un poco más fácil O sea se puede hacer Mucho speedrun Excepto por el coinblood Que me trolleó A ver coinblood Sale por favor Sale coinblood Sale coinblood Muy bien ¡Oh no! ¡Se va! ¡Uy! ¡Qué maricón! Ok Voy a tener que hacerlo Sin el coinblood Corre Corre gato bros ¡Corre gato man! Concha tu madre Y cada cosa me trollea En este maldito juego Weón Genial Ok No sé hasta cuánto Voy a hacer este video Tal vez lo hago un poquito más largo Porque hace mucho No hago peca No sé Ahí veré Ahí veré Ahí veré Muy bien creo que voy a tener que saltar El coinblood ¡Igada! ¡No lo puedo ver! ¡Ugh! Puta ¡Ah! Yo espero esto El micrófono se está escuchando bien Porque estoy gritando mucho Y estoy muy cerca del micrófono ¿En serio nunca toqué ese Ese pilar? What the fuck Weón What the fuck Is wrong with this game Ok Vamos a saltar por acá Con cuidado A ver Voy a tener que Buscar una técnica para saltar a Pedover 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 No Pedover What the fuck Lo pise y No sé Ok Checkpoint Checkpoint Yo quiero checkpoint Muy bien Lo puedo Eso estaba pintado de otra forma Eso es obvio que es mía Pegar Ok Ok Vamos a hacer que esto se caiga Creo que voy a hacer eso Creo que es lo más factible La decida se me está sacando mucho la garganta porque estoy gritando mucho aquí conchito Oh 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 Lo voy a traer Oh Continuar Ok Te odio Kat Mario Oh Serio que no me esperes Eso Ah Corre Ah No voy a poder verlo Yo creo que tu mero Ok I can do it I can do it Yo puedo hacerlo Puedo hacer esto Con el Con el Oh La guatronera Maldito coinblood En serio Puta Uy, lo pasé Espero No, 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 no Eso me rodea Esto debe ser un Spine Spine y Spinky No me acuerdo como se llamaban esas cosas que tenían Pero es un puto Spinky Que tiene el pelo Que el pelo me mata Ah, puta madre Que debo hacer para pasar esa parte Con mayor tranquilidad Me estoy aburriendo Ok, voy a 40 Solo me quedan 10 oportunidades Que me he infligido Yo mismo Ok, ahí había Creo que, a ver si dejo eso Ok The fuck No sé por qué me dio la intuición de dejar eso Ok, esa fue una buena idea Tal vez donde vi que me había agrandado y tal Ay No quiero, no quiero agarrar eso Me da mala espina Ay Un poquito No Bolitas No vengan a mi Otro ya Ok Otro de acá Salta Uh Ok A ver las plataformas Con cuidado Yo puedo ir por arriba como Mario Bros Uhhh 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 Juego de mierda Weón Ok, yo puedo pasar esta etapa Estoy seguro que puedo A ver Vamos Vamos Cáerleee Puta madre Uhhh 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 Ok Tengo que darle el hongo a este imbécil Vamos O creo que tenía que dárselo a este lado, ¿no? No, bueno, bueno, me sirvió Me tiene que dejar ese bloque ahí, por lo menos Ok Me da miedo agarrar eso No, no lo voy a agarrar No, conchito, hay que hacer agarrar Corre Corre Salta A ver Por allá Por acá Por allá Ok No me salió igual que el recién pegó La hice Salta Salta aquí Con cuidado Con cuidado Uy, uy, uy No te caigas No te caigas No te caigas Gatito Por el amor de Dios ¡Por la que no me caí! Uhhh Ok No, por la que no me caí! Por la que no me caí! Me da miedo Me da miedo agarrar el mástil ¡Corre! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! El agua a estar bueno No, ¿cómo pasó eso? Ah, por lo menos me deja aquí Qué bueno A ver si agarró este puro mástil Nah, el Drago ya me mataba Ok, voy a pasar esta etapa Y me voy De este puto juego Ya llevo mucho tiempo, bueno Salta No creo que tenga que saltar los dos, bueno Eso es imposible O tal vez No A ver si me boto aquí ¡No! Me sigue No puedo investigar nada de ahí Joder mierda Y si, estoy tomando Bebida Constantemente Porque me duele la garganta O sea, no me duele Sino que se me cansa ¡Ah! Pero si me están doliendo los ojos Necesito lentes de descanso Chituare Me ha matado, ¿cierto? Genial No creo que pueda Pueda llegar hasta La otra El otro mástil A ver Vamos a intentarlo Hasta... ¿Qué tal lejos llegó? No No, 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 no Y tal vez si salto en la punta del otro Ay, no sé Vamos a intentarlo No No Ni siquiera llegué WTF Ok Vamos a intentar eso Si no es eso Ya, en serio Ya no sé O tal vez tengo que salutar en P2R No sé ¡Ah! ¡Me pasé! ¡Ah! ¡Negros! Puta madre A ver Espero que nadie se ofenda con mi Humor negro ¡Ay! ¡Ay! Creo que tengo que hacer eso A ver Voy a hacer eso A ver Vamos Fuera, a ver Tú no me das miedo A ver Salta aquí ¡Salta aquí! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡No! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Sí! ¡Lo pasé! Muy bien chicos Vamos a dejar este capítulo Hasta acá Ya estoy bastante contento Para hacer dos etapas Aunque es bastante mediocre Pero no importa Para mí no Así que Muchas gracias por ver Recuerden comentar Suscribirse Y calificar este video Y yo los veo En un siguiente Perdamos el tiempo Jugando a O cualquier cosa que haga En mi canal Y recuerden mandar sus juegos Por mensaje privado De YouTube Como lo hizo Entero Flashero 130 Perdón Si Rom Y emulador Y si son juegos de PC Obviamente manden el link Para descargarlos Y eso Así que Muchas gracias por ver Y desde aquí Yo les digo See you later Ok Me despido con esa muerte See you later Te recuerdo que puedes ir y darme un like en Facebook para enterarte de todo lo que pasa en cuanto a los videos También puedes seguirme en Twitter y así enterarte de cosas que me pasan día a día Y por supuesto si te gustó este video no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos Y gracias tanto más Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.